¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Solamente queda uno! ¡Solamente queda Tikkun! ¡Tenemos el final de partida! ¡Y todos podemos hacer! ¡Y winner winner! ¡Chicken Dinner! ¡Para los chicos de Bebecito! ¡Que se llevaron la partida! ¡Felicitaciones por esa tremenda victoria! ¡En el mapa de Minamar se llevaron 5-7 kills! ¡Felicitaciones Rafiboy! ¡Esquere! ¡Noice! ¡Y Mus! ¡Por llevarse la partida del desierto de Minamar! ¡Felicitaciones!